Desde antes de las 7 de la mañana de este martes, un centenar de estudiantes de una universidad privada en Puerto Vallarta se manifestaron por el exceso en el cobro de las colegiaturas y las malas condiciones en las que se encuentra el plantel y los insumos que utilizan para sus procesos de aprendizaje. Los estudiantes decidieron bloquear la calle Francisco Murguía, que conecta la carretera Federal 200 con la carretera estatal 544 en el ingreso a la delegación de las juntas para hacer notar su molestia. Tras el inicio de la manifestación, un grupo de cinco estudiantes de diferentes carreras ingresaron al plantel para dialogar con las autoridades del mismo y establecer los acuerdos necesarios para continuar con las labores cotidianas. Luego de más de una hora de reunión, los integrantes de la comitiva salieron y explicaron que el personal directivo de la universidad se comprometió a desglosar los gastos que tiene la escuela, además de que presentarán un plan de mejoras del plantel el próximo martes 16 de mayo. Sin embargo, los estudiantes manifestantes exigieron que saliera el director de la universidad para que se comprometiera con todos y dejarlo documentado en los videos que ellos mismos grababan. Finalmente, antes de las 9 de la mañana, los alumnos decidieron terminar su manifestación y liberar la calle Francisco Murguía. No obstante, amenazaron con volver a manifestarse si las autoridades educativas no cumplen con sus compromisos. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.